Buenos días, somos de la Escuela de Música Municipal y hoy estábamos organizando junto con la Asociación Cooperadora una pollada y tuvimos una no tan buena noticia, amanecimos con que anoche la Asociación Cooperadora estuvo trabajando preparando los pollos y todo para hoy, para la venta de pollos que estamos organizando para poder juntar plata, para poder viajar con los chicos de la escuela y amanecimos con que nos faltaban pollos, nos habían robado, así que bueno, hay una no tan buena noticia Sí, pollos y ensalada De todas maneras, a pesar de eso, pudimos volver a conseguir los pollos y acá estamos trabajando con todo para que todo salga en tiempo y forma, sí, exactamente Y de paso, queríamos agradecer, ¿no? Sí, aprovechar a agradecer Agradecer a mi cerda, la pollería, verdurerías de anura, cotillón, ponete el bonete, creo que se llama Y bueno, y toda la gente que colaboró comprando los pollos Soy Chu, también, que hizo donación de pollos Bueno, nada, esta mala noticia, esta mala experiencia no va a parar el proyecto que tenemos todos en común de hacer algo bueno por muchos chicos Nada, cuando uno se propone hacer cosas buenas, siempre hay otro que piensa en hacer cosas no tan buenas Y agradecidos a todos por entender, porque se nos demoró aparte la entrega de pollos Y la gente entiende, así que agradecemos, gracias Y bueno, nada Sí, sobre todo a toda la comunidad de Salto, que cada vez que la asociación cooperadora se propone hacer algo, están ahí, al pie del cañón para, responden muy bien Y nos dan una mano en todo esto Así que, muy agradecidos Y con muchos proyectos Se nos viene el 9 de julio Con muchas novedades Que ya se van a enterar Dejamos ahí en suspenso